¿El INSOR ofrece servicios de interpretación en lengua de señas colombiana-español? No, el INSOR no ofrece servicios de interpretación en lengua de señas colombiana-español. En el marco del artículo 3 del Decreto 2016 de 2013 sobre las funciones de la entidad, no existe ninguna disposición relacionada con prestar directa o indirectamente el servicio de interpretación para personas sordas.